Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados, Secrea presenta Realidad Nacional Amigos, voy a estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de Secrea Un espacio que como ustedes conocen se lo difunde a través de 45 canales de televisión Canales de televisión que son de cobertura local, cobertura regional y cobertura nacional que formamos este gremio Vamos a iniciar el programa pero no sin antes expresar a nombre de todos los canales socios de Secrea nuestro pesar por la tragedia de hace pocos días en la Ciudad de México donde están ya más de 200 personas fallecidas donde sus familias y sus amigos obviamente han perdido mucho y en este caso básicamente la vida humana Regresando al tema de la entrevista, en esta ocasión nos acompaña el doctor Ramiro García Falconi quien es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y tiene un muy interesante currículum que representa obviamente la dignidad que él representa que él mantiene al momento doctor en jurisprudencia y abogado en la Universidad Católica maestría en finanzas, doctor en maestría en ciencias penales, maestría en criminológicas y derecho penal tiene un doctorado en derecho penal procesal sacado en España docente universitario, autor de varios libros, de varios artículos en revistas y de varios artículos en periódicos de circulación nacional que gusto Ramiro que nos acompañe y bienvenido a Secrea te agradezco, un honor estar en este medio y además en un programa que de tan amplia difusión en aquellos sectores en donde muchas veces pues los grandes medios no llegan efectivamente yo creo que se cree que es el único espacio que permite que 45 canales socios del gremio difundan este tipo de espacios de programas, de contenidos y que esto llegue a los rincones más lejanos del país Costa, Sierra, Oriente y Galapagos así que realmente un gusto Muchísimas gracias ¿Cómo generas tú un balance? Han pasado más o menos 120 días de que el presidente Lenín Moreno esté en funciones ¿Qué han pasado en estos 120 días? Hemos visto acciones judiciales, acciones contra la delincuencia, contra la corrupción ¿Cómo ves tú eso en tu visión jurídica? Bueno, ha sido una etapa de transición creo yo por un lado un presidente que demuestra una voluntad de cambio que ha generado una, o trata de generar una nueva estructura pero que de alguna manera pues es víctima o mejor dicho es heredero de una institucionalidad correísta que además ha tenido 10 años para consolidarse y que está ahí y que además es la que le apoyó a él para llegar a la presidencia de la república Entonces yo creo que el presidente Moreno pues en este momento el primer problema que tiene es que no sabe en quién confiar ¿Por qué? Porque tú tienes tres grupos claramente identificados Uno, pequeño pero muy fácilmente identificable que es del correísmo radical aquellos que han dicho esto no va todo cambio lo asumimos como una forma de traición por lo tanto yo creo que esa es la forma de oposición más rabiosa que tiene el presidente Moreno en este punto Otro, pequeño pero que va cada vez creciendo que es el grupo de, digamos, de gobierno que se está alineando alrededor del presidente Moreno creo que es un grupo que cada vez va creciendo pero que además lo está haciendo con alguna tibieza siempre con un poco de temor después de 10 años de su función total Con ciertos compromisos en el pasado Y un gran grupo en la mitad que está navegando a dos aguas y que todavía no se le canta por uno o por otro que está viendo un poco, haciendo un cálculo de una proyección de escenarios futuros hacia dónde coger porque ahí además ya juegan otro tipo de consideraciones reparto de espacios políticos, de espacios públicos diputados que provincia por provincia tienen además compromisos que cumplir ya dentro de la institucionalidad local y que quieras que no necesariamente van a tener que acudir al presidente de turno, sea quien sea Entonces yo creo que para ese gran grupo del medio en donde están asambleístas donde están funcionarios les resulta todavía muy difícil en este momento definirse y claro, eso implica que el presidente Moreno sobre todo en mandos medios no sepa exactamente en quién tiene que confiar Yo creo que es muy importante lo que acabas de decir no sabe en quién confiar ese término de no sabe en quién confiar obviamente demanda de una estructura montada por el expresidente Correa de 10 años hemos visto incluso hace pocos días detalles de una cámara que está oculta en el despacho de la presidencia de la república y demanda mucha preocupación para la sociedad pero sin duda si hay algo que es evidente es que no le dejaron la mesa servida pero sí le dejaron la mesa controlada le dejaron la mesa puesta en el sentido de que tú te sientas en esa silla comes con este tenedor y de aquí para acá no te metes es decir de alguna manera le dieron a Moreno como una especie de títere que permitía una continuidad pasiva del correísmo y que al momento en que haya problemas porque evidentemente hay problemas estructurales en lo económico pues permitiría utilizarle como un fusil un fusible quemarlo y de esa manera garantizar un retorno del expresidente Correa como una especie como una suerte de salvador de la paz de esa manera se podría entonces entender o malentender de que la presencia de Lenín Moreno en la presidencia de la república podría tal vez tener un corto plazo un mediano plazo alianza al país como acabas de hacer un breve análisis no está totalmente consolidado ¿qué pasa futuro? es decir había un plan político había un programa un programa político en donde Moreno era un sujeto pasivo y obviamente uno de los factores fundamentales era no destapar todos los esquemas de corrupción que existían porque eso tiene un coste político muy alto y mantener entre otras intactas las estructuras institucionales judiciales y de comunicación ¿qué hizo Moreno? de entrada desmontó la estructura de comunicación que tenía el correísmo el ingreso de Fernando Larenas al telégrafo por ejemplo la salida de Lazo y de Orlando Pérez de los medios públicos todos los cambios que se han producido evidentemente nos muestran que los medios públicos tienen una mirada diferente para que tengas idea en 10 años yo he tenido dos entrevistas en Ecuador TV en los últimos tres meses he tenido tres entrevistas en Ecuador TV entonces significa que ha habido una apertura están cumpliendo la misión de medios de comunicación exacto una apertura vamos a invitar a quien piensa diferente a nosotros a quien puede ser crítico del gobierno y no necesariamente lo vamos a identificar como un enemigo al cual únicamente lo invitamos en imagen para darle palo que era lo que pasaba durante 10 años ahora con tu análisis y en estos 120 días más o menos que esté el presidente Moreno sentado en Carón de LED ¿se pensaría que la oposición política y la empresa privada ve con buenos ojos el desarrollo de los próximos 5, 10, 20 años o todavía la oposición y el sector empresarial privado se mantiene la cautela? bueno yo creo que hay un digamos un optimismo cauteloso primero cuando hablamos de oposición ¿de quién estamos hablando? porque en este país estamos en este país se producen escenarios políticos tan locos que al día ese país es gobierno y oposición a la vez ¿verdad? y la oposición radical la tienes dentro del propio gobierno mira tú en redes cómo le tratan al presidente Moreno y son mucho más agresivos que lo que en su momento fueron los opositores en la campaña electoral totalmente está una además con referencias horrorosas grotescas a su condición física tratándole de traidor de hijo de tal y cual bueno es decir a Moreno realmente los insultos hoy por hoy les llueve de Alianza País del sector de Alianza País que todavía controla el correísmo por otro lado siguiendo con ese hilo de razonamiento tienes un fuerte segmento dentro del sector público que todavía tributa a Correa y cuando hablo de tributar no solamente hablo de tributar económicamente sino tributa documentación tributa información que todavía responde a Correa y el expresidente Correa lo ha dicho pero por supuesto es más se ha dado el lujo de sus sabatinas digitales que fueron dos y que creo que como buen criterio pues no continuó haciéndolo porque cada vez tenía menos menos rating y cada vez además los insultos le llovían pero por cómo porque además hacer un enlace por Facebook te da la oportunidad de interactuar con todos los que te ven se entendería entonces que eso es la libre expresión que tanto se combatió es decir a ver la libertad de expresión es escuchar aquello que no te gusta así de sencillo así es verdad porque obvio a todo gobernante a todo gobernante le encantaría no tener críticos y es más y esto ha sido consustancial en la historia el emperador Qin por ejemplo que es el que unifica los cinco reinos para hacer lo que ahora es China empezó por reunir a los Qin intelectuales más importantes que había en los cinco reinos los reunió en el patio del palacio y los enterró porque sabía que de ahí iban a hacer la crítica entonces mira como actuó Stalin en su momento mira como actuó Luis XIV en su momento es decir siempre fueron claro todos los autoritarios todos los líderes autoritarios pues han sido siempre muy reacios a la crítica y obviamente tu profesión y la y bueno yo soy periodista por vocación y rebote como siempre digo yo soy columnista de un diario y hago información evidentemente nuestra posición nos obliga a ver las diferentes aristas y en algunos casos pues criticar la estructura de poder pero cuando una estructura de poder como la del correísmo por ejemplo se considera infalible y donde si tú pensabas diferente eras un idiota una especie de disminuido mental que no entendía las genialidades que ellos estaban pensando y vos decías no a ver espérate un ratito yo soy profesor universitario por ejemplo en mi caso yo soy profesor universitario soy profesor de universidad pública soy profesor de la universidad central pero además soy profesor de varias universidades públicas fuera del país soy profesor de doctorado en la universidad de Salamanca por ejemplo que el próximo año ya cumple 800 años es decir saben lo que hacen en materia de universidad 800 años 1218 fundado por Inocencio III el mismo año que Oxford y Boloña yo soy profesor de doctorado de la universidad de Salamanca 800 años de vida de la universidad listo entonces tengo más o menos idea de cómo funciona afuera yo estudié en universidad pública afuera también mi doctorado lo hice en la universidad de Sevilla que es pública es una universidad de los 1500 1535 pública pero entonces tengo idea de cómo funciona no me vengan ahorita no me vengan como decimos no me vengan a enseñar a hacer guaguas o sea no me vengan a decir que vamos a inventarnos un Silicon Valley en Urququí y que vamos a convertir a Yachay en una especie de Berkeley o o un MIT criollo por favor eso son procesos larguísimos imposible pero en lugar de potenciar estructuras existentes por ejemplo cómo no imagínate el avance que habría supuesto para la universidad central del Ecuador o para la politécnica nacional si es que van o para la politécnica del litoral si es que ya se quería hacer una inversión enorme en materia de imagínate el contar con laboratorios ellos ya tenían las aulas hechas ahora que van ahora que van que va el presidente y los funcionarios de gobierno de Yachay se dan cuenta que no tienen ni siquiera las aulas que no tienen laboratorios es decir están construyendo de cero cuando ya tenían ya tenían estructuras montadas imagínate cuánto habría subido la universidad central en los ratings porque además sin estar totalmente de acuerdo con estos ratings internacionales estos rankings internacionales Shanghai y otros varios pero lo que te califican es laboratorios de existencia de clínicas de clínicas de clínicas de instalaciones de instalaciones básicamente eso entonces imagina es decir claro ahí los que hacemos ciencias sociales salimos perdiendo muchísimo porque nosotros no tenemos laboratorios de nada entonces por eso las grandes las universidades que están en los puestos superiores son aquellas que han privilegiado o que tienen una estructura muy fuerte en ciencias duras verdad en ciencias exactas avanzando avanzando el tema de la educación que todo el Ecuador conoce el tema de Yachay tuve la oportunidad el fin de semana anterior de estar en Yachay es increíble una cosa es lo que uno oía otra cosa es lo que uno ve en la televisión en las pantallas y otra cosa estar ahí es increíble vamos al tema de Fernando Villavicencio que pasó con Fernando Villavicencio él ha mencionado muy claramente la denuncia de que es un sistema de intermediación a través de la venta de cruda petrochina se habla de dos mil cuatrocientos millones por lo menos tú estás al tanto de eso tú has acompañado a Fernando permanentemente cómo está el detalle de Fernando Villavicencio cómo fue la llegada todos esos detalles bueno la llegada no tengo idea de cómo fue porque esas son las cosas que los abogados no sabemos y no preguntamos mejor ya está acá el cliente punto se acabó ok entonces sí con Fernando estuvimos hace un mes más o menos en Lima yo lo visité a propósito de un viaje por vacaciones de mi hijo nos fuimos de mochila desde Machala entonces fuimos bajando Máncora hacia abajo entonces hicimos todo un recorrido por la costa peruana hasta llegar a Lima y en Lima pues me reuní con Fernando estuvimos conversando un par de días porque tenía siempre él me decía oye tenemos que presentarlo de petrochina ese es un atraco es más grande que la refinería de Esmeraldas y que la refinería del Pacífico no puede ser si la refinería de Esmeraldas está dolando de mil trescientos millones y refinería del Pacífico de dos mil doscientos millones claro y en los dos casos además un atraco pero monumentales ¿no? así es ¿cómo me vas a decir que existe algo todavía más grande? bueno pues sí ha habido algo más grande resulta que con la emisión del decreto 466 el presidente Correa posibilita el esquema de deuda versus petróleo con lo cual se elimina un factor fundamental que es el concurso la licitación tú escoges a través de deuda versus petróleo asignas usted me presta la plata yo le vendo a usted a tal precio punto y claro es un atraco terrible ¿por qué? porque resulta que todos los días estábamos vendiendo a precios muy inferiores a los de mercado tan es así tan es así que este gobierno hace dos semanas reinstituye el mecanismo de la venta spot venta spot que no es otra cosa que saquemos nuestro petróleo y vendamoslo al precio que está en el día en el mercado por el otro lado supuestamente con el afán de eliminar a los intermediarios pisos que se estaban haciendo la plata aplican esta estructura insisto y ahí es donde tiene intervención el presidente Correa porque sin el 466 no se habría podido implementar esta estructura corrupta el presidente Correa insiste en el decreto 466 se hace y existe la posibilidad para hacer esto y deja claro deja fuera los mecanismos de venta con licitación tanto spot como a mediano plazo normalmente tú vendes a un año ¿por qué? porque dentro del año tú puedes prever más o menos a cómo va a estar ¿verdad? a menos que exista un crack o algo o algún mecanismo o alguna situación excepcional digamos una guerra en el golfo o un incremento en el belicismo en ciertos sectores de producción petrolera o que tengas una bomba atómica de Corea del Norte en Corea del Sur que te podría mover el mercado muy fuerte a menos que tengas algo así que puede darse pero que no es exactamente todos los días el mercado el mercado es previsible solo aquí en el Ecuador no lo vimos mira y tan no lo vimos que fuimos el único país que no contrató seguros seguros respecto al precio del petróleo México México ha recibido más plata del seguro de precio del petróleo que de la venta del petróleo cuando tú dices que solo Ecuador no lo vio que los ecuatorianos no lo vieron hasta Venezuela con el gorila que tienen que tienen por presidente hasta Venezuela contrató los ecuatorianos entonces obnubilados en un proyecto que nunca llegó a desarrollarse lo que pasa es que a ver de alguna manera el mesianismo te hace creer te hace creer que tienes poderes sobrenaturales es decir no faltó aquel que después de haber conquistado medio mundo dijo soy Dios Alejandro Magno o los Césares que eran considerados divinos y ese claro esa droga del poder hace que quien la consume y además quien la consume en altas dosis porque mientras más grande el poder mayor la capacidad la adicción y además la deformación la deformación de la realidad porque empiezas a ver espejismos en todo lado y empiezas a considerar además que cualquier criterio negativo en lugar de ser una advertencia saludable que va hacia tomar medidas de remediación es es una proyección de tus malos sentimientos y de tus malos deseos entonces cuando se le decía en 2012 2013 al presidente Correa vea los precios de 100 dólares no van a continuar esto hay clarísimas señales del mercado de que va a haber un crack y que los precios van a volver a bajar porque recordemos que entre los 70 y el 2006 los precios del petróleo se mantuvieron relativamente estables alrededor de los 30 dólares a veces un poquito más a veces un poquito menos incluso llegando a los 15 dólares o menos entonces ahora esta bonanza de 4, 5, 6 años es una bonanza artificial mire usted la producción de esquisto en Estados Unidos eso va a bajar los precios del petróleo vea usted que los Estados Unidos se están recargando de reservas el momento en que venga a conocer sus reservas los precios del petróleo van a caer esta incomprensión entonces del exmandatario llevó a donde estamos en este momento vea usted además que como estaban como el barril estaba en 100 dólares para arriba entonces había una sobreproducción de petróleo porque todo el mundo quería vender la mayor cantidad posible a esos precios altísimos y esto obviamente te ala el precio para abajo y hay específicamente con Fernando de Villavicencio que este momento Fernando por su capacidad periodística por su capacidad profesional obviamente se ha convertido en un referente a nivel nacional eso le ha permitido a él entender él es el único que denuncia él es el único arriesgado que denuncia es el único que conocía o hay más gente que realmente no se le hay mucha gente que conocía y otra cosa claro obviamente la actitud personal la valentía de Villavicencio pero además no solamente es valentía de hacerlo sino de asumir las consecuencias antes de ayer la esposa de Fernando por enésima vez tuvo que agarrar los guaguas chiquitos y sacarlos de ahí a medianoche para que no vean otra vez lo que es a la policía vestida con máscaras y armada de metrallas y todo entrando a su casa a llanar mientras hay gente que está en Miami que tiene mientras hay gente que por ejemplo el tío del vicepresidente al que le encuentran 13 millones de dólares en sus cuentas que los propios principales de Odebrecht le señalan como el que recibía la plata a nombre de resulta que está en Urdeza en su casa tranquilo con internet e inclusive desde Twitter amenazando a aquellas personas que lo denuncian como pasó con Adalabu y las redes sociales que son buenas y malas siguen sacando videos de información algunos totalmente impublicables ahora en el caso de Odebrecht las supuestas vinculaciones de Jorge Glass con Odebrecht serán reales no son reales que va a pasar el señor vicepresidente se defiende dice que él no está en esto primero Odebrecht monta un esquema de corrupción regional en donde repite los patrones país por país básicamente se podría resumir en obtener contratos a cambio de coimas y renegociar estos contratos con mucha ventaja económica a cambio de más coimas básicamente eso en el ecuador obtuvo contratos por alrededor de si no me falle a la memoria mil trescientos mil cuatrocientos millones de dólares en todos los cuales pagó coimas y renegoció estos contratos y por eso es que las repotenciaciones mira que la refinería de esmeraldas por ejemplo empezó a proyectar en ciento setenta y terminó costando mil trescientos millones y uno dice bueno y qué pasó pero además da pavor hace un mes escucharle al señor ministro de energía ahora decirle oiga hemos buscado y no encontramos el proyecto de repotenciación o sea repotenciaron a mil trescientos millones sin proyecto al ojo o sea construye una calle aquí construye una pileta allá hagamos un parque acá y además contratemos a precio de oro al ojo como hicieron en todo averiguen por ejemplo con el consejo de la judicatura ya que estamos hablando del consejo de la judicatura el problema no solamente la metida de mano de la administración de justicia averigüen el costo por metro cuadrado de cuánto contrataron en las construcciones en algunos sitios como Guayaquil y vas a ver que duplica el valor de mercado todo irá todo irá saliendo en este tiempo pero por supuesto ahora eso no puede salir con las autoridades que tenemos totalmente en esta relación Ramiro cómo ver desde tu punto de vista la presencia de testaferros vemos testaferros que están de moda en todo lado están de moda en el sector público en el sector privado en el caso de las frecuencias de los medios de comunicación también se presentan ¿qué hacer ahí? lo que pasa es que acá en el Ecuador yo no sé si porque tenemos nombre de línea imaginaria o qué sé yo pero somos campeones para hacernos los locos y para no verlo evidente este es el único país en donde el vicepresidente que además con argumentos como estoy bañado en la sangre de Cristo que ese ha sido uno de sus argumentos es el único país donde el vicepresidente no es procesado ni por peculado ni por enriquecimiento ilícito ni por lavado de activos ni por testaferrismo encontrándole al tío 13 millones de dólares entregados por Odebrecht tío que no era funcionario público y que no tenía ningún control respecto de los contratos de Odebrecht Odebrecht recibe los contratos y renegocia sus contratos dentro de las áreas estratégicas controladas por Glass es decir sin la quiesencia sin la autorización de Glass jamás Odebrecht hubiera podido acceder a esos contratos y a esas renegociaciones de contratos y paralelamente aparecen pagos al tío y sin embargo todavía estamos diciendo es que queremos prueba directa a ver perdón en mi cuenta no hay nada ah pero obvio cuando hay testaferrismo nunca hay nada pues si tú tienes si tú eres digamos ministro de salud y estás construyendo cinco hospitales y tienes un hermano que no es absolutamente nada y resulta que el contratista que está construyendo esos cinco hospitales le paga a tu hermano cinco millones de dólares la pregunta es ¿esa plata era para tu hermano o era para ti? entonces hay que ser o sea nos tiene la cara de bobos o sea clarito así es de sencillo ahora ahora viene un tema estamos combinando con el problema ¿qué opinas tú de la consulta popular? hay sectores imprescindible hay sectores que dicen ocho preguntas de Alianza País que va a presentar ocho a diez preguntas el presidente de la república ha mencionado que va a esperar hasta tal fecha hay sectores muy allegados a la presidencia de la república que mencionan que serán no más de tres o cuatro preguntas hay sectores con mayor criterio que dicen que serán tal vez dos preguntas se ha abierto a la posibilidad de que la sociedad en general presente a Carón de Ledo a la presidencia de la república las preguntas que sean tendremos cinco o diez mil preguntas ¿qué opinas tú con tu criterio y experiencia sobre la consulta popular? mira yo creo que no solamente que es imprescindible sino que es una condición de gobernabilidad como decíamos al inicio de esta entrevista que por cierto la he disfrutado mucho y siempre es un gusto de ti como entrevistador no hay gracias no hay más es un diálogo porque tú estás muy periodista es muy ágil el diálogo contigo mira yo creo que es un mínimo de gobernabilidad es decir el presidente de la república como te decía no sabe con quién gobernar pero sí sabe con quiénes no puede gobernar de acuerdo él está absolutamente claro que mientras tenga al fiscal general por ejemplo al ex asesor político que más que asesor político era casi un cachiporrero del correísmo él mismo se estaba con estaba ligado a los sectores más radicales de defensa y más pintorescos además como estos los guerreros digitales los defensores etcétera pensar que desde ahí se puede generar una estructura anticorrupción que pueda desenmascarar todos los actos de corrupción del correísmo pues sería ingenuo y vemos que Moreno no cae dentro de ese esnovismo mejor dicho no es así de naif por utilizar alguna palabra entonces está claro para él que tiene que cesar funcionarios y que heredó toda esa pseudo institucionalidad que no fue nada más que la desinstitucionalización del país porque el tener institucionalidad no significa tener una autoridad al frente de cada institución significa que esa autoridad garantice que esa institución cumple el rol que le asigna la constitución si tú tienes un contralor que responde al presidente de la república que además está más dedicado a hacer negocios que a controlar nada entonces evidentemente vas a tener la porquería de contraloría que tenemos hoy por hoy o la imagínate la superintendencia de bancos ¿qué superintendencia de bancos tenemos? o la superintendencia de comunicación también Saibank funcionaba a cuadras de la superintendencia de bancos en Cuenca y en Quito y en Guayaquil todos sabían menos la superintendencia de bancos yo creo que son momentos efectivamente en los que la sociedad ecuatoriana debe pronunciarse agradecemos a Ramiro García que nos haya acompañado son temas importantes porque la sociedad ecuatoriana va avanzando vemos nuevos rostros nuevas caras nuevos perfiles gente que hace opinión ¿en beneficio de qué? no de su beneficio personal sino en beneficio de la sociedad en beneficio del Ecuador en beneficio de la honestidad y en beneficio de que las nuevas generaciones entiendan de que los ecuatorianos venimos de un origen muy claro y allá debemos llegar a la honestidad a la dignidad y obviamente al crecimiento del Ecuador te queremos agradecer muchísimo Ramiro por tu presencia se crea siempre la orden y amigos como ustedes hasta la próxima semana transmitida por Unción Nord Visión Color TV OCA TV Canela TV TVMAS UCSG Televisión Costranera ABC TV TV Norte UV Televisión TV Agro Manavisión TV Manavita Saracay TV Teleandina RTU Asomavisión Telesucesos Unimax Ecovisión Lider Visión TBS Ecovisión Tele Galápagos Telemar Televisión Católica Los Encuentros Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados Se Crea Presentó Realidad Nacional